En Costa Rica igualmente, aquí todo es chorizo. Aquí se busca lo que el poder político y los mayores, los que tengan como se puede decir, más palanca, buscan el beneficio propio. Y como dice aquí, esto va a generar un estancamiento, ¿por qué? Porque el país no va a progresar, vamos a seguir en el mismo, en el mismo hoyo metido siempre. Que se busca hacer algo nuevo, por ejemplo la carretera de San Ramón, se buscó beneficiar a la concesionaria. Frustración, el país se siente como frustrado al no tener ninguna alternativa, ninguna salida, a ver que no hay soluciones, que buscan cómo implementarla, pero si el mismo gobierno es el que está haciendo el problema. Inconformidad, las personas se sienten inconforme. La abstinencia, nadie quiere salir a votar ahora. Las elecciones para el 2014, se puede ver las encuestas que nadie quiere ir a votar, nadie cree en los políticos, porque solo dicen, prometen y prometen y prometen y al final de cuentas nada, nada cumplen. Llegan a las casas a decir, vea, si usted me da el voto prometo ayudarle, prometo darle esto, prometo darle un desarrollo. Y al final de cuentas, llegan, se sientan a donde están y se olvidan de los pobres. Ya no los vuelven a ver, incluso pasan en los carros del gobierno y se lo llaman, se lo pueden llevar. Han habido diputados, hubo una problemática con un diputado, atropelló a una persona, no le hicieron nada. ¿Por qué? Porque es una persona del gobierno, pero si fuera así una persona, tal vez un particular o alguien, lo agarran, lo encierran y ya. Los intereses, los mismos intereses del país, ejemplo la educación, la educación se ve afectada, la economía, la economía va decadente, hay mucha pobreza extrema, pueden ver que hay mucho hacinamiento, mucho precario, mucho, o sea, no hay soluciones ni de vivienda ni nada. Y lo más importante que genera, la corrupción que genera, más corrupción. Cambio inmediato, cero tolerancia con los corruptos, propaganda, fomentar la denuncia, ¿qué quiere decir esto? Denunciar cada acto corrupto que se ve, cualquier cosa que pase, denunciarla, no tener miedo a ocurrir, a manifestaciones como comúnmente se hace en el país, todo es manifestación, pero que sientan que el pueblo tiene voz y voto, porque los del gobierno dependen de los ciudadanos pagando impuestos, se pagan los impuestos, tributación, todo, y eso ellos no lo ven, porque a la hora que están sentados ellos no saben qué es lo que tienen que hacer las personas, cómo trabajan, de qué viven, cómo hacen para pagar esos impuestos y ellos agarran todo eso y qué se hace, ese dinero, no se sabe, no implementan nada en infraestructuras, escuelas, colegios, universidades, o sea, es una crisis. A futuro, creación de una cultura en grupos multidisciplinarios, talleres para los padres, reforzar el sistema educativo con talleres y actividades que desarrollen la no corrupción, porque un pilar importante es que la cultura para la corrupción inicia desde la casa, los padres son los principales que tienen que inculcar valores que ayuden a ver un nuevo futuro. Con talleres, reforzar, tratar de explicar, ver, ver esta forma diferente, para ver si acaso se puede lograr a disparcer este, pues es una problemática muy seria, demandado primero al pueblo, porque el pueblo tenemos la culpa, decimos que no vamos a votar, llegan las elecciones, se hicieron las propagandas, no va a ir nadie, pero al final de cuentas ahí van todos, llegan, le calientan la oreja y van, vamos a votar todos, como siempre, seguimos creyendo en lo mismo, en lo mismo que nos dicen siempre, o sea, los dirigentes, padres de familia y gobernantes, el objetivo de todo esto, de implicar a futuro y a cambios inmediatos es una cultura de transparencia y valores, meta, mejorar líderes, íntegros y buscar tal vez la unión de pueblo y tratar de combatir esto y sacar el país adelante, que es lo principal. Gracias. Y gracias al grupo… ¿Qué vas a hacer? Ok, tienes 30 segundos. Es como un refuerzo, es que comentamos que no tanto, digamos el compañero mencionó, desde el ámbito administrativo del país, pero lo comentamos que esto se da en todas las áreas, en la escuela, la compañera dice, un chico pierde una nota y empieza, maestra, ¿qué le gusta a usted? Entonces, desde cosas muy pequeñas, en el hogar y en la comunidad, entonces se debe tomar en cuenta esto, la no tolerancia a nivel de lo que está aquí a mi alrededor e ir abarcando las áreas, desde lo que tengo cerca a un poquito más amplio y mi propia actitud. Muy bien, muy bien, un aplauso. Y vamos a hacer acá, vamos a identificar, está muy bonito pero voy a rayarlo, vamos a identificar una ruta, ¿verdad? Una ruta del problema. Vea, iniciamos acá. Corrupción. La corrupción que genera conflicto, ¿verdad? Promueve el conflicto, aquí ellos hablan de que hay estancamiento, frustración, inconformidad, abstinencia, conflicto de intereses y más corrupción, pero bueno, la corrupción da más énfasis, hace más profundo el conflicto. ¿Cuál es la solución más importante que se propone acá? El cambio inmediato, ¿verdad? En lo cotidiano. Esto me parece muy interesante, la cero tolerancia, ¿verdad? Pero la cero tolerancia que no implique la intolerancia, porque si no estamos cayendo en el mismo problema, ¿verdad? Es decir, hay que saber qué contenido le damos a eso de cero tolerancia, porque cero tolerancia es no ser tolerante y no ser tolerante es ser intolerante, pero uno entiende el sentido en el que lo están haciendo. Quizás deberíamos repensar cuál sería el mejor término, ¿verdad? A futuro, ¿cómo podemos hacer para cambiar esta actitud social corrupta? Y aquí hablan de cultura y educación, ¿verdad? Cultura y educación para generar un cambio en… Quitémosle el cero… bueno, es que tengo una duda con lo de eso de cero tolerancia, ¿verdad? Con el tema de educación y cultura. ¿A quién? Y aquí señalo todo, pero aquí sería… Pueblo. Gobernante, de nuevo tenemos como un pacto, ¿verdad? Y esto llega acá. ¿Cuál es el objetivo? Transparencia y valores. ¿Y meta? La integralidad. Si somos íntegros y vean que esto tiene relación directa, tú, 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 acá, con ser personas íntegras. Esto quiere decir, bueno, que… Bueno, el razonamiento lleva a erradicar la corrupción a partir de crear conductas de integralidad. Cuando hablamos de integralidad, necesariamente estamos hablando de ética, ¿verdad? Cómo nos relacionamos, si somos responsables por los actos que nosotros cometemos o si no… o si le echamos la culpa siempre a los demás sobre lo que sucede, sobre nuestros problemas, etcétera. Bueno, muy bien, un aplauso al grupo uno. El grupo dos… No tenemos lapicero rojo, Michael, un… O un coso de coso. Pilot, sí, es que para que quede más resaltado. Póngalo acá, con este mágico. Es que los colores son verde y negro. Ay, azul, este es azul. Sí, ese es azul. ¿Ese es azul? Sí, pero ese es permanente. Ah, sí, es permanente. Ese es verde, Michael. Bueno, ya llevan como cuántos minutos en… Poniendo el cartel, vamos a hacerle una resta ahí. No, no, por mí mejor no, usted me cubre los siete minutos. Listo. Eso es parte de lo que tenemos que aprender en estos tres días, a no tener miedo a agarrar el micrófono y dar nuestra opinión. Ok, en el grupo se escogió el problema que es la delincuencia juvenil, inspirados en todo lo que nos dijeron hace rato. Entonces, se identificaron varias razones que lo generan, entre ellas se puso lo que era la falta de empleo, la poca educación o el acceso limitado a la misma, las drogas, que es un flagelo ahí interesante, la pobreza, la marginalidad y también se mencionó el contexto de crianza. Pausan los minutos. Y eso cuando dice el contexto de crianza se refiere más que todo a la familia o a la base ahí de comunidad, que es como parte de las cosas que ayudan a que esto se dé. Ok, en paréntesis, ¿tienen alguna pregunta? Por ahí está Daylin, por ahí está Rosa, a todos los demás le pueden preguntármelo, a mí, por favor. Después, como cambio inmediato, se mencionó la responsabilidad que hay que asumir, identificar el problema y decir, bueno, sí, está pasando y hay que tomar acciones, no hay que decir como que, bueno, esto pasa a un sector donde los barrios pobres y eso pues conmigo no tiene nada que ver, en realidad es una responsabilidad de todos y todos tenemos que mirar hacia mejorar eso. Después, a futuro se dijo que la generación de empleos, lo que es la educación, y educación me refiero a una educación más integral, no solamente educación como académica, sino también incluyendo valores y demás cosas, que reforzar desde la familia, en la escuela y etcétera, etcétera. También, tomando el ejemplo de lo que mencionaron hace rato del Cantón de Mora, que retomar los espacios públicos y convertirlos en potencializadores de capacidad, en este caso como deportes o artes, para que los jóvenes tengan esos espacios para expresarse, de verdad, y que ojalá pues tengan menos tiempo de pensar en hacer maldades, por decirlo de alguna manera. ¿A quién hay que demandar? De todo el mundo. A todos, en eso nos referimos que, como dije ahorita, todos tenemos una cota de responsabilidad, pero principalmente hay que apelar hacia la gente que tiene cierto nivel de autoridad o liderazgo, en este caso los gobiernos locales, los líderes comunales, esas asociaciones de desarrollo, grupos o ONGs que tienen como visión mejorar este problema y uno mismo va a incluirse allí, no es como que voy y le tiro el problema a alguien más para que vea, esto está pasando, haga algo. En realidad es incluirse uno mismo también. Y la meta, pues, como siempre y estamos discutiendo en el grupo, es disminuir este problema, lo que es la delincuencia juvenil. Porque dijimos, o al menos en palabras, pues, mías, voy a apropiarme esto, es utópico decir que vamos a erradicarlo, porque, ¿cómo era que vemos un problema así, tan grande y tan amplio, verdad? Cada persona es un mundo y cada quien sabe qué considera bien o qué considera mal, tal vez para alguien no sea tan malo hacer algo que otro sí. Pero sí disminuirlo, porque sabemos que es un problema real, y en la parte joven, mucha gente se muere en esto, verdad. Muchos de los que son delincuentes terminan muriéndose o terminando peor, haciendo daños a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema que hay que ir reduciendo y mirando de qué manera podemos hacerlo. ¿Ya son los siete minutos? No, pues yo ya terminé. Ayúdame. Entonces, de ahí no, así rápidamente, eso era lo que habíamos concluido en el grupo, muy por encima, porque reconocemos que el tema en sí es muy amplio y tiene un montón de tangentes por todos lados, se pueden meter para llegar a esto, una cosa da con la otra y así es por encima, y cada cosa se resulta siendo un problema en sí. Entonces, como a grandes rasgos, sería eso lo que llegamos a ver en el grupo, verdad. Me pareció interesante lo del árbol de problemas que plantearon con respecto a la falta de recreación y que todo lo que lleva a lo que es la drogadicción, etcétera. ¿Ustedes creen que una habilitación social o un desarrollo comunitario, como se conoce, sería una buena opción para que un lugar que tenga ese tipo de situaciones, pueda generar un cambio positivo y creen que tiene que llegar una institución externa a generar ese cambio o esos propios vecinos a salir adelante, que muestren un interés, que creen que sea mejor? Vamos a ver si puedo responder eso. No, yo creo, al menos en lo personal, es un poco de los dos, porque digamos, vivimos en un país que tiene un gobierno central, por ejemplo, y no podemos quitar la responsabilidad del todo, verdad, porque sería ponerlos a hacer nada, pero tampoco podemos decirlo como dije ahorita, tenemos el problema del gobierno y hagamos nosotros nada. En realidad es iniciativa comunal primero, creo. La gente tiene que organizarse, verdad, en los grupos. Tiene que existir esa como identificación con su comunidad, porque digamos, como dice, creo que fue Gandhi, hay que hacer el cambio que uno quiere ver. Entonces, por ahí creo que puede empezar todo, pero sin dejar, es como algo integral que tiene que incluir a todos, verdad. Entonces, no sé si le respondo bien o no, pero bueno. Mis compañeros son sedientos de responder, ¿cierto? No los veo. Ayúdenme, porque va a que Teresita y yo del otro grupo. Bueno, yo soy parte del grupo, pero según mi punto de vista, los líderes comunales y lo que es la parte gubernamental, forman y crean conciencia a la comunidad juvenil. En aspecto, bueno, en mi pueblo, en Santa Cruz, hay este Acción Joven, se llama, está trabajando con un movimiento juvenil y este año yo vi que varios jóvenes estaban involucrados en lo que era política y a la vez se hacían manifestaciones, digamos, de lo que era arte y todo, como involucrarlo más. Entonces, yo considero que por una parte, si la juventud pone de parte de ellos, se puede lograr el objetivo. Gracias. Ok. ¿El qué? No, el grupo 2. Bueno, la ruta de problemas, yo creo que aquí queda muy clara, ¿verdad? Está el tema delincuencia, desempleo, yo tiraría al tema de educación, ¿verdad? Tiene mucho que ver con estas condiciones, el tema de la frustración, ¿verdad? Básicamente, ver el tema del liderazgo comunal también, para resolver los problemas. Listo. Muy bien, grupo 3. Ya ellos venían con el más que en pegado, solo hacen así. Muy bien, un aplauso a este grupo. Bueno, nuestro grupo, son todos ellos que están aquí aplaudiéndome. Nosotros consideramos un problema principal, es la participación de la juventud en la democracia. ¿Qué lo genera? Consideramos que es la formación que tenemos como ciudadanos, y esa formación no es educativa solamente. Esa formación tiene que ver desde mi seno familiar, esa formación que tengo en mi grupo comunal, esa formación también que me da el Estado, no solamente es académica, sino esos espacios que me está generando la educación. ¿Cuál es el cambio inmediato que debemos nosotros generar para cambiar esto? Espacios de información como nosotros, como jóvenes, de participación, asistir a esos consejos municipales, y comunicar a toda nuestra comunidad estudiantil, a los diferentes grupos que asistimos, cómo llegar a esa participación en la democracia para generar un cambio. El cambio a futuro es poder fomentar la concientización en la juventud, porque vimos ahora en la encuesta del Estado de la Nación que el mayor porcentaje de ascensionismo en nuestro país pertenece a la juventud. Entonces, si toda esa juventud votara, posiblemente tuviéramos otro presidente, tuviéramos otra realidad en Costa Rica, y tuviéramos una perspectiva de la que no sea actual. Si surgiera una demanda, ¿a quién debe ser? Al mismo pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo somos quien damos el poder y quien quitamos el poder. Si el pueblo decide tres mesas de huelga, los gobernantes tienen que ceder por más doctores o físicos, filósofos que se crean, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro objetivo o meta? Generar un cambio en la sociedad. Porque si somos jóvenes participantes de la democracia, vamos a generar ese cambio en la sociedad, ya no va a ser una sociedad que nos vamos a vivir quejando, ni una sociedad que no seamos participativos, vamos a ser una sociedad que vamos a generar espacios de que siempre va a haber algo mejor para nosotros como ciudadanos, desde el más pequeño hasta el más adulto. Todavía me quedan varios minutos, entonces no sé si tienen alguna duda. Tengo dos minutos veinticinco. ¿Alguien que quiera hacer las dudas? Muy puntual y identificando las palabras claves. ¿Vení? ¿Puedo hacer una pregunta, compañero? ¿Cómo va a motivar a un joven hoy en día? ¿Por qué? Es para que quede... ¿Cómo pretende este motivar a un joven hoy en día con las influencias de las culturas de otros países? Porque, por ejemplo, no es lo mismo hablarle a un chico que está acostumbrado o… bueno, todos somos chicos porque vivimos acá, pero está muy influenciado por la cultura jamaiquina, que de pronto usted llegue y le diga, la joven, ¿qué piensa usted del gobierno de Óscar Arias? Y él le va a decir, ¿y ese quién es? Porque no está interesado, ¿cómo acaparar la atención de un joven que le gustó más otro país, pero que vive acá? ¿Cómo hacemos eso? O sea, no, la principal… ¿Cómo llamar la atención de un joven? Somos nosotros mismos porque conocemos nuestros propios gustos, o sea, es muy difícilmente un… si nosotros no nos involucramos como líderes estudiantiles, jamás vamos a convencer, somos nosotros quienes debemos de vendernos porque sabemos cómo llegarle. Si nos ponemos de una perspectiva, si yo soy, por ejemplo, educador y le hablo como educador, nunca le voy a poder vender a un joven. Si yo me pongo de una posición como joven y he tenido parte de experiencia, por ejemplo, con los talleres de sexualidad, jugando aprendemos, entonces es cambiar ese marco conceptual, o sea, si al adolescente o al joven le gusta el boom de Europa, voy a venderla a Costa Rica como eso, pero no apartándome la realidad de que vivimos en Costa Rica, es saber combinar los gustos con mi propia realidad que lo vamos a convencer, por eso generamos espacios de información, cuando generamos esos espacios de información y participación, no es con el mismo discurso político de siempre, el bla, 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 sino con los mismos gustos como nosotros sabemos que podemos generarnos. Y solo una pequeña acotación, también es una responsabilidad personal, no es que yo voy a salvar mi responsabilidad como persona joven porque nadie me motivó para participar, entonces, porque las propuestas de los otros no me gustan, entonces yo no voto, porque esa es mi responsabilidad y yo no puedo tirar mi responsabilidad hacia afuera, porque si yo lo hago, estoy cometiendo una falta ética, porque esa es mi responsabilidad, yo me tengo que responsabilizar de mis actos, por lo que hago o por lo que no hago, ¿verdad? Entonces, es un tema que pasa primero por uno y luego por los demás. Ok, la ruta. Ah, ¿no era la ruta? Dale. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo quiero saber por qué usted cree que hoy en día la juventud ha decidido tomar importancia en los procesos electorales y por qué no lo hicieron antes. Se ve principalmente porque en la actualidad la escasez de falta de oportunidad abunda, pero si eso se da en la actualidad, ¿por qué no lo previnieron en un pasado? Este, hasta el momento de ahora puede ser que la participación de la juventud en la democracia sea mucho más antigua de lo que nosotros pensemos, pero hasta ahora se ha tomado importancia en saber esas personas que no votan a qué grupo corresponden, entonces en la actualidad podemos tener algún estadígrafo que nos diga la juventud no es la que no vota, pero tal vez si vamos desde los años 50, digamos, que comenzaba el voto, esas personas que no votaban eran jóvenes, nunca lo podremos saber porque en aquellos tiempos no les interesaba tanto el abstencionismo, hasta ahora se ha interesado porque existe demasiado, ver por qué no se está votando y sabemos que estamos, si en la actualidad no vota la juventud, no es un problema nuevo, es un problema que viene desde muy antes. El problema está también en que si son los adultos mayores los que votan, de bien se sabe que ellos votan, como decía la compañera también, en la misma idea mía, votan por un color, nada más, o por cultura, les da, sí, tradición, les da igual, si el presidente que en ese momento va a ejercer es bueno o malo, independientemente, a ellos lo que les interesa es que es cultura, el abuelo, el bisabuelo votaba por ese mismo partido y ellos hacen lo mismo, pero como a los jóvenes ahora no les interesa del todo, dicen los que no votan y cómo va uno a hacer la diferencia o fomentar eso si eso es una responsabilidad de nosotros mismos, no de una pequeña parte de la población para hacer ese cambio, entonces eso va en nosotros mismos, es algo más de concientizar y de pensar en el futuro que uno quiere y que la futura generación que uno espera así lo haga. Gracias. Muy bien, un aplauso. Bueno, sobre el tema de la participación de las personas jóvenes, les van a hablar Roy y Michael más tarde, ¿verdad? de qué forma participan y si realmente participan para contestar un poco a esa pregunta. Bueno, antes participaban y ahora no, antes había interés en que participaran o no y por qué ahora hay interés o no. Bueno, un poco por ahí está la respuesta. ¿Usted quiere decir algo? Pero venga, venga, porque nadie lo escucha y no queda grabado. Por eso estamos como estamos. Yo solo repito. Bueno, según mi punto de vista, lo que vimos anteriormente en los videos, que antes las personas estaban más motivadas a votar y conforme a los conflictos que han venido sucediendo, entonces las personas han decertado de ir a a ejercer el voto. Bueno, muy bien. Aplausos, aplausos. Vean, la ruta. Ah, perdona, vení. Ella va a hacer la ruta. No, yo solo quisiera mencionar, no sé si estoy errada, pero es que ustedes hacen mucho énfasis que los jóvenes no se interesan. y yo recuerdo hace tres años yo le preguntaba a muchas personas conocidas, yo no voy a votar y no eran jóvenes y actualmente muchas personas a ustedes les pregunta y no están interesadas en votar y no son jóvenes. Está muy variado actualmente. Hay algunos incluso, como dice la compañera, los abuelos que son partidarios de determinada agrupación, que han ido perdiendo ellos también el interés o la fe, porque al menos mi abuelo era de esos, donde él es de eso y la familia y actualmente mi abuelo ya uno lo escucha hablar diferente. Entonces, siento que eso está afectando no solo a los jóvenes, abarca un poquito más allá. El índice decía que la mayor población que no vota son los jóvenes, entonces nosotros no nos estábamos refiriendo específicamente porque queríamos y no era en base con la información que se había dado. Lo que yo siento es que el interés no está afectando solo esa área, ¿verdad? Sino un poquito más allá. Hay que erradicar la indiferencia, vea que yo traduzco. Lo que se lo dijo el compañero. Ok, ella va a hacer la ruta. A ver, te doy el micrófono. Señale la palabra, vea la relación con esto. Vimos todo esto y identificamos delincuencia, empleo y liderazgo. Y acá sería como participación en la democracia. Pienso que tal vez pueda haber algún problema en la parte de información. No sé. Es importante la información para que pueda desarrollarse la concientización y la información no solo depende de que me la den, depende de que yo me interese en buscarla. ¿Al pueblo? ¿Cambio social? Más o menos. Muy bien. Muy bien, otro aplauso. Aquí estamos felices, todos nos aplaudimos. Vean qué interesante, porque hablamos del tema de participación y democracia y ella hace el énfasis en la información, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el tema de la sociedad del conocimiento, lo que habíamos visto en la mañana, ¿verdad? La importancia del acceso a la información. Hay una ciudadanía informática ahora, es decir, también somos ciudadanos en la medida en que tengamos acceso a internet y que tengamos acceso a la información y a la comunicación que existe en los diferentes medios. Entonces, bueno, vean que también hay un ejercicio de ciudadanía que pasa por el tema del derecho a la información. ¿Listos? ¿Listas? ¿Qué hora es? Son las cuatro. Cuatro, nos pasamos diez minutos. Vamos a tomar café en tres minutos. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.